¡Vamos a la vieja escuela y es que va a petar! ¡Echado eso pa' acá! ¡La nalga pa' atrás! ¡Da, da, da, da! ¡La pírica llegó! ¡La pírica pa' aquí! ¡La pírica llegó! ¡La pírica pa' aquí! ¡La pírica pa' aquí! ¡La pírica pa' aquí! ¡Estamos rompiendo la discoteca! ¡La que estando para apenas comienza! ¡Se cansé! ¡Se cansá! ¡Soy más chévere! ¡La, la, la, la!